...y andá narrando lo que está pasando... ...y andá narrando, andá narrando un poco... ...acá estamos enfrente a la Casa Blanca... ...con Conchita que es anti-Bush por supuesto... ...y acá nos está mostrando las señales de Bush... ...la obra de Bush en Irak... ...o Face de Consecuencias... ...Face de Consecuencias... ...Solo le faltaría... ...Yemita... ...O Face de Consecuencias... ...Le faltaría un pequeño... ...Bangucci... ...Recordamos que estamos enfrente a la Casa Blanca... ...de Argentina de Buenos Aires...